Vamos grabando Grabando, ponme la musiquita Ahí estamos, control F A ver, me queda mucho para los fuertes de hierro Y las piramides antiguas conseguir los 1000 La verdad Pero recordad que cuando se reduzca El movimiento de gemas Es cuando se debe de abdicar En plan, cuando veas que La producción va muy lenta Claramente Y en Steam dice En mi página de Steam, vamos Dicen que Dice que llevo más de 300 horas jugando al juego Vale, le he pegado Más de 300 horas, esto es horrible Soy una persona horrible, vamos a poner 24 horas tiene cada día Vale, voy a mirarlo Estoy loquísima Es decir, pongamos 300, aunque llevo más de 300 Vale, entre 24 horas Más de 12 días jugando al juego Y creo que debe de hacer solo Las horas cuando debe de estar delante del ordenador Vale, también las que estás offline Ya tengo 8000 A ver cuánto era el récord en plan En dos estos Pues a lo tonto, a lo tonto A lo mejor me espero y hago más Más asistente, digo Para conseguir más Es que estoy a nada Se van consiguiendo con el tiempo Pero podría perfectamente Después de conseguir Uy, me he pasado Después de conseguir La supermente de sin rostro Este trofeo Pues consiga eso A ver, en Steam Me quedan 3 logros ¿Vale? Que es Abdicar Que me vendrá aquí Y dos más Que son desconocidos Que no los conozco En plan, no me ponen la opción En el En Steam Entonces ni idea Hola gente Bienvenidos a este mi canal Y bienvenidos de nuevo A Real Grinder Estamos aquí Con nuestro clicker favorito Eh Digo esto Porque es que Ahora mismo Cuando estéis viendo este vídeo No, pero Cuando estoy grabando este vídeo Sí Se supone que El 1 de septiembre Salió Cookie Clicker ¿Vale? Que ese clicker es maravilloso En plan Supuestamente es como una especie de Es el mejor Es el clásico de los clicker Aunque supuestamente El mejor clicker ¿Vale? Es Clicker Heroes Y creo que a ese a lo mejor Un vídeo mínimo Le dedico Porque me parece que está Free to play O algo así Por Steam Y bueno Todo lo que sea free to play Y si yo me he obsesionado Con este puñetero clicker Que por cierto Me parece un clicker Súper completo He visto El ¿Cómo se llama? He jugado un poco El del navegador De cookie clicker Y también me parece Muy guay Lo único que De momento Como no he conseguido Ningún prestigio Pues no sé muy bien Cómo funcionará Lo del prestigio Ni lo de los Terrones de azúcar Que yo creo que Lo de los terrones de azúcar Es como si fueran rubies Y Eso sí Lo entiendo Que el prestigio Tiene pinta de ser Una especie de abdicación O algo así En plan gemas Y churras De estas Entonces esta es la segunda ¿Vale? La segunda vez Que elijo Seguida Es las ¿Cómo se llama? Los sin rostro ¿Vale? De ahí que veáis Mis asistentes Son sin rostro O son pulpos Con cara de pulpos No sé Son animales Con cara de pulpos No sin rostro Pero bueno Da igual El máximo de mana No está tan guay Como otras veces Se ha podido ver Creo que con los druidas Se ha jugado Ala Todo el dedo en la En la Joder Y lo que haré será En próximos vídeos Seguramente veréis A lo mejor Que consigo La misión del barbudo O La misión de la sospechosa Figura de cabuchada No lo sé Ya lo veré Pero es que Creo recordar Por lo poco que he leído Que me parece Que si consigues Una 1C De gemas Consigues y desbloqueas La reencarnación O algo así No me hagáis mucho caso Pero creo que funciona así Entonces Como igualmente Tengo que Reencarnarme Abdicarme Abdicar Porque Mirad Ya a ver si Se mueve Pero se mueve Muy lentamente Ya sabéis que En cuanto Se ralentiza La producción De gemas Es cuando Debéis De ¿Cómo se llama? De abdicar Vale Aunque mirad Últimamente me ha subido ¿Qué he hecho? Nada Se queda así No sé yo A lo mejor le debo De meter 37 de estos aquí Pero es que 24, 67, 34 ¿Cuánto me produce esto? 775 Espera 777 Y 9 O C Pues hombre Si nos ponemos así Buah El 3 con 38 Estamos hablando de 10 No 9 Este de aquí 744 No sé qué Bueno No me voy a rayar Mucho más ¿Vale? Oh Es que tarda mucho Vamos a Abdicar Que son Aumentará Un 5,426 No De por ciento Por ciento Es que no sé Cómo se diría Eso ¿Cómo se diría eso tío? Bueno Es necesaria 37 OC de gemas Aún queda mucho Son 687 VG De monedas Y demás mierdas Y bueno Vamos a Abdicar Vale Tu reino Tu reino ha alcanzado El sumum De la riqueza Y la prosperidad En la zona Es hora de reencarnarte Al reencarnarte Renunciarás a todas las gemas Que has acumulado Para desbloquear Poderosas Bonificaciones Únicas ¿Vale? Yo lo siento muchísimo ¿Vale? Por El hecho de que No voy a A ver El problema viene a ser Que te recomiendan ¿Vale? Si vais a Hay una No me acuerdo cuál es la página Pero es que Me parece súper útil Respecto a Que te den información De Pues Real Grinder Porque es que es un juego Que Al principio Pues no tenía gran cosa Pero últimamente con los años ¿Eh? Sí Gratis Ah vale Que puedo reencarnarme Que estoy en la reencarnación cero Y vamos a seguir En la reencarnación cero Hasta que No mejorar No ahora mismo vamos a activar esto Hasta que consiga ¿Cómo se dice? Joder lo diré Trofeos ¿Por qué? Porque te recomiendan Que en esa página que he hablado Que no reencarnes ¿Vale? No te reencarnes Hasta que Pues veas que Has conseguido Todos los trofeos Que tenías a mano ¿Vale? Entonces No aquí no es Es aquí en trofeos Vale Trofeos que puedo ver a mano Esto es Este a lo mejor No tanto Y este de Neo Moneda De gemas Este Es posible Que si se pudiera Hacer Otro más La otra serie Pero El trofeo en sí No lo voy a conseguir Y Haciendo click Pues Espérate cualquier cosa ¿Vale? 102 De 1 4 Ah Vale Que haciendo click He conseguido Hacer Y conseguir Vale 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 ¿Cuáles eran las que puedo hacer? Sí Los que Puedo hacer Claramente ¿Vale? Vienen a ser Los de Los Hechizos ¿Por qué digo esto? Porque Solo tengo que Reencarnarme Otra más Que sería La tercera seguida ¿Vale? Y otras dos veces más Y consigo Este trofeo Y después Ir Afiliándome Con Quien fuese Que tenga Bendición solar Mano de Dios Trasga Bueno Esto con los Trasgos La avaricia Trasga También Para conseguir Lanzallamarada Infernal Y creo que Ya estaría Porque este aún A lo mejor Puedo intentar Cuando tenga Muchas gemas Lograr Que Nada En menos de 5 segundos Consiga Cobrar impuestos 150 veces No lo sé Eso ya son otras cosas Y es que además Con las otras Que voy Que me puedo Afiliar Puedo conseguir Subir Series De trofeos De estos De estos edificios De por aquí Hasta Aquí Porque todo esto De aquí Ya son Neutrales O incluso Puedo conseguir Otra serie más En plan Conseguir la serie 9 De este trofeo Esta ya Individualmente Yo lo veo un poco Más difícil ¿Vale? Eso me queda mucho Este trofeo Me queda mucho Sinceramente Y una cosa Que se me olvidaba ¿Vale? He conseguido Un par de Trofeos Secretos Más En plan Unitario Que tuve Ten una unidad De cada edificio En un momento dado Me dio por hacerlo Y mira Vaya tú Que gracia Esta Que he conseguido 400 Excavaciones Vamos aquí Tengo 488 Así que Good Y también Bueno Antes de irnos Tengo No sé si vistéis El casco De forma De pulpo Y Escarabajo De la fortuna He encontrado Una guerrera El escarabajo Te dará 7 días De buena suerte A partir De ya O vale Good Esto de aquí Supongo que es por lo De la reencarnación Que parece que no me voy A reencarnar Siento gente No No me voy a reencarnar Pero seguimos Con lo de los trofeos Y el último Que he conseguido Fue este El maná Ilimitado Es decir Ten una tasa De regeneración De maná De al menos 300 por segundo Como habéis visto antes Tenía más de 300 por segundo Es decir Con los sin rostro Es relativamente fácil Conseguir Vale La tasa esa que te dice Es relativamente sencillo Entonces Yo voy a seguir Voy a Espera Voy a comprar Una granja Una granja Y una granja Casi Chupicul Y mira Ya tengo Oce de monedas Es que es increíble Soy rica Ole ole A ver Ah claro Que me piden 111 monedas No 1111 monedas Aumenta Todos los edificios Un 11 con Mucho por ciento Pues vale Y los demás también Claro Es que Tengo un montón Ago de monedas Así que también Los secretos Yo siempre Los voy a Los voy a desbloquear Sinceramente Me parece bastante útiles Y ya que he tardado En conseguirlo Pues Que me lo he currado Pues no sé Tío Yo lo he dejado A ver Este también Pues ya estaría Ah el de potenciar Las gemas Siempre Y vamos a ser neutrales Y en cuanto podamos Seremos los sin rostro Esperad Que vamos a ir poniendo uno Hice así Básicamente Hice así 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 Y así es básicamente Como consigues ese trofeo Vale Fin de la historia Así que Nos dejamos ya De tonterías Antes de nada Voy a dar aquí Porque Cuanto mayor tiempo Ah Si 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 El tiempo aumenta La producción en neutrales Si Claro que si amiga Así que vamos a ponernos otra vez En máximo No en inteligente No No me gusta la inteligencia La inteligencia es para tontos Y vamos aquí A ir poniéndonos Las mierdas estas Que vayan saliendo Ahí las mejoras Que yo Ya las iré comprando Que La verdad es que No tenía pensado Hacer este vídeo En plan No hasta Tener En plan Desbloqueado A lo mejor Los Dwarf Bueno Como se dicen Enanos Vale Misión del barbudo Debajo de la tierra Pues no se Un enano De los de Tolkien De toda la vida Entonces Hasta entonces No creo que lo haga Y Ala Esprimidor de gemas Había uno por aquí Que Por Por Como se llama Hechizos Abiertos Coins Incrementan Esta si que si La regeneración Aumenta la producción De otros efectos En función de las gemas Vale si Eso es perfecto Vale si En función del tiempo Empleado en esta partida Este Suelo Dejarlo Para que así El bonus De De asistentes Me salga más Y mejor Aumenta la Sala de leyendas Royal exchange Que me la suda Pero al cabo Siempre Vale Y uno por cada De edificios Vale Ah esto se aumenta Mi maná Máximo En uno Por cada 15 Edificios Que tengas Vale A lo mejor Debería De activarlo Cuando más Edificios Tenga Estaría guay La verdad Eso seguro Que me da Bueno Voy a hacer Un poco De click Porque O mejor aún Vamos aquí Hacer esto Hacer esto Vamos aquí Así Haciendo cuentas Subiendo Aquí vamos No puedo más Yo necesito SX monedas Pero si esto Sube como a la espuma Y Cuat Cuat Y luego Estos ya Cuestan un poco más Lo estamos hablando Y claro Sigue lo del Que puedo reencarnarme Que guay Que guay Que ya lo haya desbloqueado Y que Que buena idea Que me haya esperado aquí A desbloquearlo con vosotros Sinceramente Aunque No sé A ver Espera 300 No sé cuántas monedas Sí vale Las 4 De monedas Que bueno Había una cosa Que no me acuerdo Que era A lo mejor era Cuando desbloqueé esto Pero claro Es que Necesito 250 de cada Espera Era Hada Que es el primero Y No muerto No muerto Joder Venga Hombre Aquí vamos a seguir Haciendo plus Flash 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 Fuerte de hierro Pirámide Entonces Lo que he dicho Este vídeo Básicamente era Para desbloquear Con vosotros La parte De la reencarnación Y ya Pues que Cojo el teclado A ver Laberintos Vale Vale Ah No Oportunidad de encontrar Sí por favor Porque así consigo desbloquear Cuanto antes eso Y Long que sí Ah vale Claro Es que estoy Normalmente La primera reencarnación Es la que más dura En plan La reencarnación cero Es la más larga La mayoría de las veces Siempre y cuando No te vayas Al pueblo 50 días Y dejes Y no juegues al juego Que entonces vale Entiendo que Uy Madre mía Claro Ahora se van desbloqueando Las mierdas estas Vale Natural Sin rostro En función de la cantidad Has visto De Edicidios que poseo Vale Aumentar Comparados en una partida Comprados en una partida Vale Aumentar la regeneración De maná En función de la cantidad De asistentes Es decir Esto va a ser En función de los edicidios Que poseo Y Poco a poco Ahí Así Ahora como sería 42 110 Bueno Aún Puedo Primero Doy a mitosis Y después A tesoro mágico Siguiente Incrementa La producción de asistentes Por la Claro A ver A ver A ver A ver A ver Una cosita No he desbloqueado esto Desblocame Necesito este Y el siguiente Que putada Ah no Ya lo tengo ahí Vale Perfecto 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 Entonces Este Cuanto me dura 20 segundos No Esta es la de 10 minutos No Control Este Y Después Este Ahora Perfecto Y así cuando estén en mil Ahora que tengo tres Espera Función de cantidad de asistentes No Función de activos Perfecto Y son los tres que voy a tener Siempre activos Así que da igual Aumite la producción De todos los edificios En función del tiempo aliado Con silo sin rostro Se conserva Al reencarnarse Esto Claro Llevo mucho tiempo La verdad Siendo lo que tú quieras A ver Producción de las Vale Incrementa la oportunidad De encontrar Monedas de facción Vale Eso es good Eso es siempre good Y multiplica La máxima de regeneración Máxima de regeneración A ver A ver Aumenta la producción De los edificios Vale Las gemas Buf Este Voy a tardar un poco más En darle a esa herencia Aumenta la producción De todos estos edificios Vale Los royal exchange Me relajo un mes Aumenta el máximo de maná Por edificios Que tengas Ah vale Si Esto que Voy a darle un poco más Esperate Ay 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 ¿No se suponía que Para desbloquear esto Tenías Que tenías 800? Si vale Pues Los 800 Se consigue Se consigue Relativamente fácil En plan Cuando ya llegas Y tienes No sé cuánto De gemas Me quedarían Aumentar la regeneración Y los edificios En función de la cantidad De edificios Que poseo No te preocupes Que Uh Madre 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 Pues ya está Vale Vale Esto es Con esta Sentir tan ruido Aumenta la producción De todos los edificios Por ejemplo Esta No Valdría la pena Comprarla Si no estás O con titán Ruida O con los sin rostro Y como voy a estar Dos partidas más En plan Con los sin rostro Pues Si me vale la pena Y esta es La respuesta Por hacer click En un 10% Oh yeah Mira Wow Soy rica Yupi Espera Ah no Eso es SPD Vale 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 Que susto Digo Esto es muy raro Creía que llevaba lo mismo Como Y Ya Ya va subiendo esto Como la espuma Si señor Y necesito más edificios Uh Madre Soy rica Vale Ahí Ahí Pasando 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 Madre mía Ojalá Fuera así de fácil Pasar de Al siguiente A la siguiente parte Y esto no sube ¿O qué? Me está vacilando Tío Mira que te den por culo Cipollas Y el tiempo empleado Esto es el royal exchange Y el maná Por edificios Que tengas Perfecto Ese lo voy a dejar Un poco más Según Que no Vaya Le he dado mal Símbolo Símbolo Para el laberinto Y El Este Y ahí va Aumentando mi producción Que Vamos a coger Una Asistente Vale El royal exchange Uh Madre Mira ya Que rápido Después de la SX Bueno Da igual Es que he conseguido 12 de monedas Tío Y tengo un 28% De aumentado De ganar monedas En facción Tengo una producción General 130 953 Por ciento Aumentada Esa producción De lo que ya había aumentado Es que está súper roto Lo de las gemas Tío Ya no las llamo monedas Que guay He mejorado Mira en nada Y no he hecho nada No he conseguido Por ejemplo Lo he cogido Sí, sí Lo he cogido al final Ah no Mira Este Perfecto Ay Maravilloso Ya solo me quedaría este Y Es que No voy a conseguir Hacer este Con los rostros Sinceramente Creo Que a lo mejor Con los druidas No Con los ángeles A lo mejor Se consigue Más fácilmente Lo de cobrar impuestos Y que te dé bastante Mana No lo sé Es posible Yo Lo intentaré Si no se consigue Pues Pues no se consigue Tío No me voy a rayar Vale Y esto es Regeneración de mana En más 2 Esto no me sirve Pues shock Más 2 Madre mía Antes molaba Ahora ya Mi fun y fa Está en 2% Y esto está en Otra vez Otra vez Hay que esperar Uff 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 Madre de Dios Pues bueno Lo voy a dejar Por aquí Simplemente quería Que vierais Que con el tiempo Vas desbloqueando Nuevas cosas Y que este juego Por mucho que Por ejemplo Ahora ya Hayamos visto Que puedo reencarnarme Que es decir Es como Volver a poner Todo de cero Es decir Me quitan Todos los edificios En la moneda Las gemas Todo Creo que los rubies Es lo único Que se mantiene Creo Si los rubies Se conservan A abdicar Y reencarnarse Que es lo único Que se conserva Y el hecho De reencarnarte Te da Ciertos Ciertos bonus Vale Que Para el siguiente vídeo O a lo mejor Nunca se sabe A lo mejor hago directo Mientras hablamos De otra cosa Porque como este juego Se puede poner En plan En segundo plano Mientras yo hago cosas ¿Vale? Pues Nunca se sabe ¿Vale? Pero es que este vídeo Claro He conseguido llegar A las OC de gemas Muy fácil ¿Vale? Bastante fácil Entonces Tenía que Grabaros El vídeo Pero bueno Yo lo voy a dejar por aquí Espero que sea Un vídeo relativamente corto Y para el siguiente Si no es para el siguiente vídeo Y consigo al fin Tener capacidad Tanto Por el interés Por el internet En mi casa Como por el ordenador Para hacer directo De esto Me da igual Lo que digáis Voy a hacer directo Pero porque Ya le Me ha Me ha viciado Mazo Tío En Steam ¿Vale? En mi página de Steam Donde tengo Este juego Dice que llevo Más de 300 horas jugadas Es horrible Es decir Llevo más de 300 horas jugadas Y vosotros Solo habéis visto Con este 12 vídeos 12 vídeos Que no Pasan De los No sé 40 minutos 45 minutos Imaginados Las cosas Que no habéis visto Pero porque estoy O aquí Haciendo click O comprando edificios Y demás mierdas Entonces esas cosas No quedan bien En un vídeo Según vaya pasando el tiempo Ya lo iré comprando Y este Lo de los edificios ¿Por qué no mejora? Espera A ver Una última cosa 670 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 Ah claro Por cada 15 edificios Es verdad Bueno That's good Lo dejaré un poco más Hasta que me case Uy claro Pues bueno Voy a ir despidiendo El vídeo Mientras Joder Compro las mejoras De los edificios Sin más Ya sabéis Dadle like si os ha gustado Dadle like si no En comentar lo que queréis Que sabéis que siempre os leo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao